Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, está grabando, está grabando, sí, vale, la pantalla, todo bien, vale Pues muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos aquí de nuevo Y vamos a seguir con la aventura, que si mal no me equivoco tendría que ir aquí Lo vamos a ver ahora, y nada, vamos a seguir, vamos a darle caña Ay, vamos a ver hasta donde tenemos que llegar He avanzado, he hecho cositas por mi cuenta, como veis he conseguido un personaje más Ahora tengo cuatro personajes, he conseguido a este señor Que me gusta bastante, la verdad Y... Vale, sí, 20, 20 Me quedo por subir estos dos de nivel, simplemente Eh, tenía que ver la aventura, donde tenía que ir Eh, esta era, ¿no? Bueno, tengo dos, tengo la de chispa entre las páginas y curso intensivo Vamos a hacer la del curso, para explorar junto a este señor Y así conseguimos al señor Y esto está por aquí, sí, es ese templo, perfecto Aquí había conseguido un cofre Eh, aquí hay un cofre Que al atacar, bueno Al prender fuego a estas cuatro cositas Esta, bueno, tres Esa de ahí, esa y esta Pues te desbloquean un cofre Pero ya tengo el cofre, así que vamos a seguir A ver qué hay aquí Si algo brilla, yo lo quiero Perfecto Vamos para allá, vamos para allá Aquí tengo una misión Ahí arriba, hay un señor Eh, si alguien sabe cómo se hace esta misión Esta Un obsequio de los cielos Que hay que Eh, rescatar a un aventurero Vale Hay que salvar a Jack De los Hiltz, bueno, de esta gente La cuestión es que yo ya he venido aquí He matado a todos Eh, vamos a subir hasta arriba Un momento rápido Para enseñaros lo que me refiero Vamos por aquí Vamos por aquí Ah, vale, mira Ahora han vuelto Perfecto Pues dejadme mirar a ver si ahora puedo Conseguir hacer esta misión Porque antes vine Los maté a todos Vale Hay que unos cuantos Aquí y en el otro lado Y los maté Pero se me quedó como bloqueado Así que vamos a probar ahora Vamos a poder a este personaje Vale, vamos a molestar un poco Más que nada Vamos a molestar un poco con esto Y un poco con esto ya estaría Vamos a seguir hacia delante No sé si hay que pelear con todos O como necesito hay que hacerlo O sea, yo vine aquí Aquí ya maté a todos Y este señor Pues no había manera de salvarle Eh, en teoría Vale Tengo que ayudarte Sí, eso es lo que voy a hacer Si esto me deja Vale Vamos a cargarla Vamos a cargarla Ahí lo veis Ahí tiene el señor Nada, vamos a cargarlos Ahí así Rapidín No, no doy una Se va a ser un tema Luego de largo La salida Me gusta bastante el arco Pero otra cosa es que Os llevo bastante mal Vale Bueno, que muera Vale Creo que estamos Vale Ya he matado a estos He matado a los otros Eh, creo que tan solo Tengo que matar Los enemigos del área Eh, aún así Yo he matado a todos Por alrededor Vale Ahí más adelante Hay uno Un grandote Que no sé si Ha reaparecido o no Pero bueno Yo lo he matado igualmente Y este señor No sé qué narices Tengo que hacer con él Para salvarle O sea Eh, ya te he salvado Ya he matado a todos Ya tienes vía libre No sé Aquí delante Hay también unos enemigos Voy a matar a esos A ver si así Pero lo que os digo Yo ya lo hice Y no hay manera De desbloquear esto O sea, no sé Qué es lo que tengo que hacer Os lo juro Ahí también hay uno O bueno, había uno A esos de ahí también los mate O sea, mate a todo el mundo Hice el recorrido Desde el pueblo O desde la aldea Hasta aquí Y no había manera Así que nada Si alguien lo sabe Por favor que me lo ponga Abajo en los comentarios Para poder pues Desbloquear eso Y seguir Yo voy a seguir Con el modo historia Más tanto Vamos para allá ¿Qué tal señor? Eh, sí Vale Bueno Luego te unirás A mí supongo Así que Vamos para allá Templo delito Eh, recuerdo que había Que hacer tres templos Este es el segundo templo Así que vamos a Eh, vale Tengo este cuatro Ah, puedo poner más gente Ah, no, vale Solo son cuatro Así, solo son cuatro Y puedo cambiar Voy a ver si puedo cambiar No tengo más personajes Es que a ver De tema de fuego Vale Vamos a cambiarte a ti Bueno, te voy a quitar Quiero dejar un hueco vacío Por si acaso Se une este señor Que no lo sé Y si se une Puedes tener un hueco vacío Para poder utilizarlo Eh, no No se une Bueno, no pasa nada Ah, bueno Igual se une más No he hecho nada No he dicho nada ¿Qué pasa señor? Vale ¿Te vas a unir a mí? Sí Te has unido a mí Perfecto Este señor me gusta Por el tema del campelamiento Vale, si hay que llegar hasta ahí arriba No hay que llegar hasta ahí arriba Vale ¿Cómo se sabe? Vale Experience The kind of experience you get After years of dealing with things like this For others Uno fuera Vamos a ir así Venga señor Pongarse aquí delante No suben ustedes escaleras Muy mal Ya, ya sé que usted congela Pues que no quiero congelar Vale Este es usted quieto Vamos Si usted quieto Mejor no le puedo dar A ver Que soy malo Vale Soy malo Así que necesito que se esté Usted quieto Vamos a ir con el puerto Vamos a ir con el puerto Chavo Unless I'm mistaken You don't seem to have a vision So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? Vale It was a very strange femen... Phenomen... Something strange happened Un poco de suerte Eh... Ah vale Pensé que tenía que prenderle fuego Ah no Simplemente se abre tal cual Vale Vale Es que en anteriores Había que prenderles fuego Eh... Si ya sé Eso es justamente lo que iba Gracias por... Mostrarme Jeje 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 Dios me encanta este señor De verdad Y cuando tapa así Le voy a irse de la transporte hacia el otro lado Osea es una pasada Me encantaría atender a este señor Jeje Jeje Y encima este señor hace muy buena combinación con otro personaje Que se llama... Bárbara Que es un... Eh... ¿Cómo se dice esto? Bueno, es... Toca el arpa No sé cómo se dice De hecho, pero... Voy a enseñar el personaje Eh... Eh... Ah, vale No puedo Qué pena Bueno, básicamente es un personaje que está a hora de evento Para probar Y lo he probado Y ese... Esa señora moja Y este señor congela Osea que es muy buena combinación Vale Aquí hay un portal Eh... Simplemente abro y se les va No sé para qué son los portales Aquí así no sé a dónde voy a ir No sé si hay un paso de probados Eh... Sí, ya sé cómo va el tema Vamos a ir por aquí Vale, vale, vale Y encima esa señora que os digo Carga muy rápido Eh... Las habilidades Es muy guapo No sé Luego hay otra arquera Que es de vientos Que también me gusta Que... También carga muy rápido las habilidades Y tiene una habilidad Osea la... La básica, la E Que levanta a los enemigos Y luego encima la Q también hace lo mismo Entonces puedes hacer combo de los dos Si está un negocio Supongo que sabéis de qué persona que se os hablo Sí, y bueno Pues tenéis más experiencia que yo en este juego Eh... Tu 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 tu... Ya, ya, eso es lo que yo voy a hacer Gracias Por la información Pues todavía hay que view No sé Das... Vamos a dejar de clárrafos A la parte de la Tierra Vale, así es En stocko Ahí hemos de clárate Vale, así es lo que puso Este portal擦 La mejora era La mejora es La mejora es De que empieza desde ahí No lo sé Es es lo que Que te parado ¿Ya esta la fuerza Que te está? Eh... Se ve probable Vamos a ir de él Pues de street Ehhh, haces una sola raja No puede ser tan fácil, algo tiene que haber A lo mejor fue tan fácil, pero no sé, es demasiado fácil No puedo cuidar de los demás aquí Yugo, cuidar de otras cosas mientras estoy en ello ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! No hay manera que Helieturl se organizan un embucho como ellos mismos No con su capacidad mental limitada Aquí se va a tener que haber algo Lo dice ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Me asusten, señor! ¡Night, cipofonius! ¡Always so ineficient! Agree to disagree, but Your involvement in this just made things a whole lot more interesting Esta grabando, ¿no? Si, perfecto Ahora que me tengo que enfrentar a este señor Si, nos acaba de salvar la vida, creo Esto va a ser interesante Ah, si Pues ya está Flor ley desbloqueada Vale, pues es algo Flor ley, mensaje importante Apertura de las líneas ley que generan En respuesta a la voluntad de alguien Toca la apertura Y derrota a todos los oponentes Para revelar una flor ley Puedes gastar Resina original Para recibir su extravagante tesoro Vale, no sé de qué va Vamos a hacer el escape Vamos a ajustar el equipo Eh... A ajustar rápido A ver, este señor es de fuego También tengo a este espadachín Que necesito un viento A esta la tengo porque es arquero y me es muy útil Eh... Y este señor, pues es el nuevo que acabo de desbloquear Eh... No quiero dejar a Amber fuera Y... Vale, voy a dejar a este señor fuera Voy a meter a esta Simplemente para tener uno de cada elemento As you wish Así que bueno, vamos A ver que tenemos aquí Eh... Todas las restencias, vale Cualquiera de los cuatro elementos únicos Eh... Bueno, tengo fuego, tengo viento, hielo y tierra Eh... Ah, vale, tengo dos de fuego Mmm... Dos de agua, dos de viento, dos de hielo Podría tener dos de fuego, ¿verdad? Si... Quito a esta señora y meto a este Ah, sí, pero me quita la otra Cualquiera de los cuatro elementos únicos Todas las restencias elementales más 15 ¿Produce la duración de efectos con tan? ¿Aumenta? Vale Me pregunto si habrá personajes con más de un elemento Eso... Estaría muy guapo Bueno, no, voy a dejar como estaba Vale, voy a cambiar este señor por este Bueno, por esta Vamos a dejarlo También voy a hacer un par de ajustes Aquí Eh... Anda, puedo quitarle las cosas y pondérselas a otros, ¿no? Los demás de los artefactos y demás Yo supongo que sí, a ver si no lo utilizo Para quien necesito que tenga un artefacto Igual me equivoco, pero... Yo le voy a quitar los artefactos Eh... Se los voy a quitar todos Y se los voy a poner Al nuevo personaje Igual me equivoco, como he dicho Pero... Eh... Espero no equivocarme Vamos a ver, esto nos da ataque Que es lo que yo quiero Y aquí vida, vida Vale, como lo que más nos da es vida, todo Esto de las flores aquí es bastante fácil porque da vida Vida y más vida Entonces, bueno Eh... Vamos a meter esta Vamos a equipar Aunque nos da lo mismo que esta Este nos da daño crítico Y este... Rec Que no sé qué es Ah, regeneración de energía o algo así Por excepción de energía, no sé No entiendo de estas cosas Eh... Ataque Quiero ataque Vamos a quitar Vale, aquí hay nuevo Este nos da ataque Perfecto A ver, de momento tenemos aventurero Aventurero Y los dos de itinerante Así que este último da un poco igual de lo que sea Vale Y vamos a meterle Mmm... Ataque y defensa, mira tú por dónde Sí, ataque y defensa Mira tú por dónde Vale Solucionar Solucionar Vamos a... Tirarte las voces Todas ¿Por qué? ¿Lonely? No puedo creerlo Ay... Así ya lo quito del medio Vamos a cambiar de las armas, por supuesto Y vamos a ver Y vamos a ver Este la tiene Benet Que Benet ahora mismo pues no hace falta Uy, este está bien Al tener un dormido partícula elemental recupera un 1% de vida Eh... 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 Mmm... Es que esta me gusta y es bastante buena Pero como he dicho que quería daño, ¿verdad? Ah, mira esta da más De ataque Eh... Perdición del agua y el hielo aumenta el daño contra los enemigos Afectados por hidro o crío Pues mira, te voy a poner a ti Y te voy a fortalecer metiéndote Eh... Esta básica ¿Dónde estás? ¿Dónde está la arma básica? Que lo he perdido aquí Vamos a... No puedo refinarte, no tengo ninguna otra copia tuya Pero no pasa nada Ah... Estos tienen más daño porque están refinados Pero bueno... Esta... Está bien, está bien Sí, así se queda Podrían mejorarla más, la verdad Bueno, vamos a fortalecerla más, que narices Vamos a meterle materiales de estos que tengo de sobra Vamos a subirse la... Vamos a subirse la... Métela con ganas Jajaja Jajaja Mmm... ¿Cuál es el nivel máximo que tengo? 20 Podemos fortalecérsela hasta el 20 Venga Que me sobran materiales Cuatro... Cuatro... Ahí estamos Perfecto, así te quedas Ni tan malo ya Eh... Por lo demás nada Los artefactos no te los voy a tocar Atributos Voy a mejorarte a ti Como personaje Jajaja Ay, que me da algo Vale, perfecto Vamos a meterte aquí también Ya que te voy a utilizar bastante porque me gustas, pues... Vamos a darte caña Vale Y más o menos ya estaría ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver al pueblo Para volver tengo aquí el transporte este Ay, estos son los enemigos estos que decían, sí Ah, pues no es el pueblo donde tengo que volver Es aquí Mmm... Vamos a tirar en este tipo de transporte Y vamos a seguir hacia adelante Todo recto Y abajo los elementos Me gusta esto, está muy bueno Vale, a ver Es uno, dos, tres, cuatro Y te transportas al quinto, vale A ver Ah, y cuando te transportas puedes elegir Hacia donde atacar, está guay Ah, y también puedes esquivar eso Vale Mmm... Me gusta, me gusta, me gusta Me pregunto si al salir del transporte este... Ah... Sí, puedo meterla, eh Perfecto Vale Vamos a seguir hacia aquí Bueno, he desbloqueado este artefacto de aquí Y he desbloqueado cositas de los árboles estos Cositas muy chulas Que por cierto, por aquí tenía un sitio Que necesitaba utilizar el elemento hielo Que es este Aquí estamos Ya he fijado el fuego, el hielo Eh... Necesitaba también el... Otro elemento más que no tengo Que es uno como de oscuridad o algo así No sé como se llaman los elementos Algún día a lo mejor lo descubro Este, este señor elemento Que no lo tengo todavía Y cuando tenga ese señor elemento Pues aquí pasará algo No sé qué pasará, pero algo pasará Bien, mientras tanto vamos a seguir Qué bueno, hacia esta dirección Hacia esta no, hacia aquí Perfecto Vale Uy, mira Hola señores, ¿qué tal? Bueno, está guay A ver, también lo tengo mejorado al máximo Pero... bueno Está guay Ah, me falta usted Pues tome Que le haya gustado Vamos a ponerte Y vamos a seguir No voy a coger la estrella esa Porque bueno, de ahí no va a desaparecer Así que ya la cogeré en otro momento No quiero perder el tiempo con ello Vamos a ir hacia aquí Vamos a ver Qué tal aguantas un golpe Vale, sí Esto es mejor esta Por eso me quedas un golpe y ya está Qué tal señor pájaro Os voy a dejar en paz Vale Vale No sé hacia dónde me llevan ustedes Ah, no, vale Simplemente así un momentito y ya está Ah, bien, 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 bien Hacia ahí, ¿no? Perfecto Podría haber subido un poco más a lo mejor Y hubiera caído mejor Más, mejor, mejor Eh... Antes de esto Permitirme que tengo aquí algo Que quiero... Ah, vale, es para mejorarlo Bueno, pues me parece que me he tomado Sé que esto a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo Que no es mi manera Pero no es mi manera Me gusta gastar mis recursos que puedo conseguir en cositas Eh... Hola, Elisa Hola, hola ¿Tienes que ayudarme también? ¿Tienes que ayudarme también? ¿Tienes que ayudarme también? Ni de cuerpo ni de mente De mente, sí Entonces, ¿qué queda? Eh... Voy a llamar Pixel a... Al... Al ADA ese que me sigue Así que... Bueno... Eh... Pixel No desplosar, anda Y este es el Templo del que me tengo que encargar Eh... Voy a quitar... Voy a quitar a esta Así, así No creo... A lo mejor teniendo cuatro Te da el quinto igualmente, ¿vale? Pero bueno, yo no quiero tener más de cuatro Porque así voy acostumbrándome Así que yo quito a este y dejo a este Señor Y a Zimpia Zimpia lo dejo por cariño Porque es el primer personaje Pero bueno No sé por qué me... Ah, vale, aquí está No lo había visto Ah, por esta tontería Es por lo que... Anda, iros de casa Hola, señora Bueno, señorita Dame Vamos a ver qué tal va la brujería Eh... A ver... Uh... No está mal No está nada mal Ah, y cargas un campo Que... Vale... Y me pregunto qué hará el golpe solo ¿No? Ah, simplemente lanzó una bola hacia adelante Y... Ah... 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 Pues está guay Me gusta, me gusta I knew it There is a strong elemental energy coming from deep within this temple Por aquí Tenemos que por aquí Tenemos que subir... Y... ...y... 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 Vamos a probar de todos modos Este personaje A ver qué tal es Que bueno, ser nivel 5 no me gusta eso Porque no pasa nada ¿Por aquí dentro? Vale, sí por aquí dentro Se ha activado el portal de resurgitaciones Vale Vale, controlo... Eh... Cuesta un poquito controlar los ataques Pero... Es como con la arquera Es como con arma, eh Que... Hacia adelante cuesta controlar los ataques ... Bueno, digan ver porque es la que yo tengo que hacer Ya sé que es fácil Lo que me gusta de este es el... El que me trata distancia Eso es lo que me gusta de ahí El hecho de que pueda atacar a mis enemigos Pongo que a varios también Desde la lejanía Y eso está solísimo Ay, no me digas No me había dado cuenta De lo que... Ya estaría Bueno... Nada más Voy a acabar cogiendo la carilla A este personaje Solo que no sé a quién quitar... Quitaré a algún tipo Supongo Vale, vamos a ver qué tal es el electric... O sea, el agua sobre el eléctrico Pueden electrificar masas de agua Entonces... Esto es muy... No se te dicen No se te dicen Por qué? No se te dicen Esa está buena No se, pero no, no me falta Te dicen No es la peluja No se, no me da No se, no se te dicen No, no vale, no hay nada por aquí pues vamos a seguir, vamos a lanzar otro punto de estos de resurrección eh, ya no recíos, es lo que te digo que antes me llevaba una explosión y bastante buena y de gratis, así que ya no me hacía nada ey, perfecto tenemos cargados 3 de los 4 poderes, el de este no lo he visto todavía, que conste vale, vamos a hacer una cosita con algo a ver no era esto no hay detentos creo que es y si ah vale, eso ahora por supuesto está bien y ah ah entonces está bien Vale, o sea que la bloquea hace sacar esa lamparita y con ella pues electrifica el área, que está bien. Supongo que empieza el plataforma. Bien. A ver, de acuerdo. Muy bien, el plataformeo en uno. Vale. ¿Te acercas? No tengo que saltar. No, no lo he dado. Después de todo, helitrills no son exactamente conocidos por sus habilidades. Y tú, tú eres más o menos cualificado para ser aprendizaje de magisterio. Vamos a dejar a Lisa un poco por ahí, quieta. Y ya que este tema es de algo. Qué pobre todo. ¿Qué lejos de un enemigo? Vale, tenemos cuatro. Vale, o sea, solo tres, los cuatro vientos. Madre. Porque se ha consumido de la misma desde el principio. Vamos a ver. ¿Hatred? Hatred por Mondstadt. Hatred lo llevó a ser algo más poderoso que el viento en el mismo. Para ser un terror de tormento. Pero, ¿por qué hubiera uno de los cuatro vientos... Hacer la ciudad que se supone proteger? Me gustaría que tuviéramos que ir detrás de los cuatro vientos uno por uno y tener que hacer estas parafernalias. Eso estaría muy bueno para un juego de estos tipo online, de mundo abierto y demás. Más que nada, porque si luego la historia no es larga, pues cuando ahí acabas la historia, estás simplemente haciendo misiones diarias, se vuelve repetitivo. Y por eso está bien que haya una historia larga. Que no está mal, tampoco que te ponga dificultad en la historia, eh. Eso me gusta. Estoy comprobando a ver si graba. Si está grabando, perfecto. Vale, 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 vale. Supongo que ya está, ¿no? No podemos salir. Aquí, déjame ayudarte. No tengo subtítulos. No entiendo por qué se van los vientos al... Al hacerlos en los templos, pero bueno. Bueno, todo eso, 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 todo eso. ¿Quieres volver a ver cómo están haciendo los knights? Pero, si tienes algo más interesante que hacer... Por cierto, hemos obtenido otro animal en uno de los... Podemos encontrar más de ellos en el futuro, así que... Vale. Prólogo. Acto 2. Puedes aumentar tu rango de aventurero subiendo el nivel de estatuas de los 7. Desbloquea puntos de transportación, cofres, tanques, misiones o... Vale, sí. Eso ya lo sé yo. Me estás diciendo lo mismo. Se ha desbloqueado más, por fin. Me das ya el menú... Este menú de misiones, por fin. Bueno, este menú lo tenía. El que yo no tenía era este. O sí. Creo que también estaba. No sé, ya ni me acuerdo. Luego lo haremos. Un segundito. Que primero quiero mirar cositas. Quiero mirar a la señora Brookha. A la señora Lisa. ¿Qué tal todo esto? Vale, a ver cómo te meto en el equipo. Porque te voy a meter en el equipo. Así que permíteme ajuste de equipo. A ver. Vale, sí. Mira, sí está bien. Tal cual está ahora. Está perfecto. Sí, se queda así. Voy a quitar los objetos a... A la otra. Y voy a dejarlos. Vamos entonces a... Vamos a quitarlos. Más artefactos a esta señora. Quitar. Tengo que hacer un poco de limpieza en artefactos. Pero bueno, hasta entonces. Hasta que haga dicha limpieza se va a quedar así. ¿Qué tenemos? ¿Más voces? ¿Y has desbloqueado historia? ¿Qué es eso? Ah, o sea, supongo que según avanzo voy desbloqueando voces. Bueno, interesante. ¿Y el tema de historia qué es? Vale, no sé qué es esto, pero ya lo leeré. Vamos a poner los artefactos a la señora bruja. Eh, de vida. Tampoco hay mucho donde elegir. Eh, puedo ponerte varios. Voy a ponerte el de ataque. Te pongo este porque regeneras energía. Eh, voy a quitar todo esto de nuevo. Vamos a ver qué te pongo. Ataque este. O voy a ponerte ataque. Eh, defensa. Ataque. Ataque. Tindarante. Tenemos aquí también aventurera. Eh... Y luego aquí, a ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un aventurero. Intinerante. Aventurero. Intinerante. Vale, o sea, que aquí da igual lo que ponga entonces. Pues vamos a equipar este de ataque. Perfecto. Luego haré limpieza. Quitaré cositas de aquí, pero bueno. Eso lo haré fuera de cámara cuando perder el tiempo. Vamos a cambiar el arma. Tenía un libro súper tocho. Pero no lo veo. No sé si es este. A ver. No, no es este o sí. Vale, sí, es este. Es este, ¿no? Sí, el de cuatro estrellas. Lo que no sé es porque está al revés. Ah, sí, ahora sí. Vamos a cambiar esto. Vamos a fortalecer metiéndole todo lo demás. Vamos a fortalecer y atiéndole todos estos libros. Voy a dejar estos azules. De momento. Que son de tres estrellas, solamente los de uno y dos. Vamos a fortalecer metiéndole todo esto. Y ya está. Vamos a subirle un poco el nivel. Y en atributos. Porque el combo anda. Bueno, tiene más... Ah, bueno. Estos ya no tienen objetos. Ciento treinta y siete. Ciento cuarenta de ataque. Vida. Doscientos de ataque. Vida. Vale. A lo mejor no la subo, sí. Sí, voy a subirla un poco. No voy a dejarla aquí en nivel dos. Vamos a subirla así un poco. De cuatro al menos. Ah, sí, un poco. Que tenga un poco de aguante. La pobre... Y básicamente creo que ya estaría. Todo esto todavía nada, ¿verdad? ¿Verdad? Todo esto todavía creo que nada. No, necesitaría estos colgantes. No sé cómo se consiguen. Que supongo que si le doy aquí me lo dirán. Exacto. Ah, y lo del gacha. Y luego... Todo es en gacha, ¿no? Sí, todo es en gacha. Entonces eso no lo voy a utilizar tan libremente. Tenemos logros. Vamos a ver si hay los logros. ¿Qué nos dan? Fragrinos de estos. Protogemas. Protogems. Que luego eso lo utilizamos en el gachapon. O con las protogemas compramos... Eh... Los objetos para el gachapon. Este, Venti. Este es el personaje que me gusta. Que lo he visto y está muy, muy guapo. Lo he probado. Eh... Todavía queda cuatro días. Así que voy a esperar. Pero si no, luego a lo mejor utilizo todo esto para... Para conseguir... Para, bueno, para tirar. A ver si hay suerte o algo. Eh... Si no, pues mira, algo que me llevo. Si no, eso. Algo que me llevo. Que bueno. Me llevaré objetos que nunca están de más. Si consiguiera Venti, pues sería... Esta del congelador, Venti, Bárbara. Y tendría que buscar un cuarto personaje. Que no sé si sería mi personaje principal o cual sea. Ya veremos. O bueno, ya veríamos en su momento. Hola, señor. Eh... Permíteme poder un momentito esto. Vale, tengo que ir a un sitio. Antes de continuar con todas estas misiones. Quiero ver qué pasa. He desbloqueado el árbol este. ¿Cómo vamos? 44 minutos. Vale, sobra. Voy a seguir todavía. Bueno. Y aquí estamos donde el árbol. Y donde el árbol me quedaba un atributo por desbloquear. Que no recuerdo tampoco dónde estaba. Voy a quitar esto de aquí. 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 Ya está. Aquí. Este señor atributo. Ah, se desbloqueó un poco. Esto es simplemente. Tenta para frenarle por un juicio. Pero no sé si no le sea bueno. Vamos a ver qué nos han dado. Bueno, protege más. Que no está mal. Cosas de aventurero. Que no les quiero ya para nada. Eh... De armas. No sé si me han dado esto. Que básicamente es el mismo que tiene. Así que simplemente sería... Eh... Reforzar. Sí, vamos a fundir estos. Vamos a detalles. Vamos a refinarlo. Vamos a refinar. No voy a tener más de un arquero en el equipo a la vez. Así que... Con un buen arco me basta y me sobre. Y por lo tanto, pues bueno. Tengo tres arcos diferentes. Que cada uno, pues, hace sus cosas. Y... Pues eso. No necesito más de un mismo objeto. Eh... Me quedan las lanzas. Que las lanzas... No sé qué personaje las utiliza. Si hay algún personaje que utilice lanzas. O sea, tiene que haberlas. Tengo lanzas por aquí. Pero... No sé quién las utiliza. No tengo personajes de lanzas todavía. Eh... Aquí tengo otro arco. Estos dos también los fundiría. Pero bueno. Eso no viene ahora a cuento. Así que vamos a hacer. Vale. ¿Por dónde tira esta historia? Tendríamos que volver. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo verdad. Vamos a ver la misión principal. Vamos primero a quitar esto. Misiones de mundo. Vale. Estas no me interesan. Legendaria, no. Esta. En el rango 10 de aventura. Pues tengo que subir de aventura. Vale. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer estas para subir de aventura. Esta señora. Esta señora está. Aquí. Pues vamos a tirar aquí. Punto de tiltransportación. Los buenos puntos. Por Dios. Este es el mejor invento que han metido aquí. Porque si no, patearte todo esto de arriba abajo. Está muy bien el tema de los puntos de tiltransportación. Hay muchos juegos que no lo tienen. Hay juegos donde tienes monturas y cosas de esas para ir más rápido. Pero no puedes tiltransportar. Y es pues bastante molesto. que no te caigas por ahí. No te caigas por ahí. Leches que no es por ahí. No te caigas por ahí. No te caigas por ahí. No te caigas. No te caigas por ahí. Hola señor, usted va a hablar con usted mismo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Bien, ¿no? Nos vamos a dar. ¿Qué pasó? Eh... no estoy... dime qué sucede. No puedo buscar ayuda de nadie... por favor, déjame irme a algún lugar. Vamos a hablar en el jardín, justo fuera de la cabeza. ¿Qué es con el desnudamiento? Uy, exacto, cuánto secretismo, leches, todo ya. Mmm, tenemos que ir al patio. ¿Dónde está el patio? Bueno, primero vamos a la Uber. Que esto es otra cosa que me gusta, que te marque el caminito para llegar a los sitios. Está hecho para tontos, o sea, para mí. Y eso está muy bien. Por fin un juego que puedo jugar. Que intelectualmente está en mi altura. Eh... no voy a seguir el caminito de puntos y se donde es. También podemos tomar atajos. Y eso es un parche en el ojo, tampoco es que me... Espera, ¿por qué te escuchas tan alegre? ¿Tienes que miras a mi espalda? Mira mi espalda. Yo empecé a mi abuelo de mi abuelo. Y esto es un provecho de que nos estamos relacionados con la sangre. ¿Muy? ¿Cómo no puedes saber este conocimiento tan común? Es que no es diferente de los niños que empecé a los caballos de sus padres. Sí, 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 sí. Gems, por favor, Gems. Treasures that consist of nothing but gold. My grandfather's treasure is a magic sword that grants the wielder unru... Oh, what? The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. The moment he gripped the sword, thunder with the might of the magic sword. My grandfather went on... But the immense power to avoid meaningless conflicts. My grandfather hid the magic sword. These incredibly thrilling adventures are... Holy mo... A gang of treasure hoarders has been very active lately. And many ruins. I'm afraid... We won't let it fall into the wrong hands. We must... You just rest... Wow, great. Que sí, que hay que pillar la espada del abuelo. Venga. ¿No es muy emocionante? Estamos hablando de una super, super poderosa sword. Es lo mismo. ¿Realmente es cierto? ¿Que es verdad? ¿Es lo mismo? Bueno, el aventurer... Ay, venga. ¿A dónde hay que tirar? Pregunta por información del gremio de aventureros. Déjame... Ver si estamos con lo mismo. Esto voy a taparlo aquí. Está actualmente en otra misión. No puedo unirse a la misión actual. A ver. Es en la que estoy, ¿no? No, se da igual. Me equivoco el botón, perdón. Vale. ¿Dónde estaba el agremio de aventureros? Buena pregunta. ¿Dónde estaba el agremio de aventureros? Agremio de aventureros. Aquí está. Esto ya es vagancia pura y dura, ¿eh? No ir ahí a pata hasta ahí. Que bueno, tampoco me has posicionado muy bien, ¿eh? La madre que te trajo, o sea... Bueno, hacia adelante todo. Venga. Lo que no entiendo es que tengo que hacer ahora. ¿Pillar a los piratas o lo que tengo que hacer ahora? No vamos a cocinar, quita de aquí. Es una emergencia. Tenemos que ordenar a nosotros una servida generosa de pescadores. Es en... No, no voy. Es tan dulce. Buen agremio de pescadores, pescadores. ¿Esto puede sorprender a ti? ¿Puedes... ¿Puedes, York? ¿Por qué? ¿No te... No, vamos a comer ahora. Así que déjame en paz. A la gravedad de aventureros. Vale. Bienvenido a la guía de aventureros. En realidad, he tenido mi ojo en ti por un tiempo. ¡Hey! Hay una señora... Oh, eso no es lo que he pensado en todo. Cuando te veo... Paimon sees que Paimon always feels safe adventuring with him. Let's go... Nevertheless, to the adventurer, you must accumulate adventurer... Time is of the point. Do not work. In short, there are lots of benefits, but no draw. Basically, here is a new member's gift for you. You've had your eye on M.A. Sí, bueno. Básicamente, lo que ya sabía. Eh... A new member... It has a record... And it is all... Oh. Sometimes... When this happens... Impressive! They are simple, but that will come later. That will do... Ya sé cómo funciona. Venga. Vale, el manual. Esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo quería. El manual. Con esto puedo recoger cositas. Y me dan pues cosas bastante buenas. Hay mucho oro, hay muchas cositas de estas. Y está muy bien el manual. Hay que hacer. Hay que completarlo. Como veis, me he pateado mucho. He hecho muchas cosas. Así que también he derrotado a este señor. Guardián de las ruinas. Que me ha gustado lo suyo. Pero he hecho está. Me faltarían... Eh... Estatua, amanecer... Ingredientes que no he hecho. Y un artefacto a nivel 4 que no he hecho. Tema de jefes nada, por supuesto. Por pereza, más que nada. Y bueno, también porque no me los he encontrado. Las cosas como son. Vale, vamos a seguir por lo que estábamos. No he idea cuántas cosas hay. Vamos a recuperar todo. Bien, bien. Vamos a irnos por atrás. Vamos a ir aquí. ¡Hola! ¡Muchas de conocerte! ¡Mi nombre es Xiangling! ¡Soy una chef de Liyue! ¡Mi favorita! ¡Hola! ¡Muchas de conocerte! ¡Mi nombre es Xiangling! ¡Soy una chef de Liyue! No voy a entrar ahora al abismo. Y ahora lo que me interesa es el tema de las misiones. A ver. Vale. Vale. vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí para hacer? ¿Podemos seguir con esto? Podemos seguir, creo. El tesoro pirata o persona que está ocupada en otra misión. Ah, vale. O sea, estos señores tengo que... Ah, vale. Se tengo que completar esta primero para poder completar el tesoro pirata. Pero es que no sé cómo completarla. Vale. Como es el tengo que hablar con Ahmed. Vamos a hacer esta. Que va bastante rápido. eh... Puedo tirar... Puedo tirar... Va, vamos. Caminando, que narices. Bueno. Ah... Vamos a ir para allá. Es todo recto. Me encanta esto de la escalada. Le he cogido mucho, cariño. Y es bastante útil. Bueno, de hecho, bastante no he dicho. Es muy, muy útil. Vamos, vamos, vamos. Caraca, caraca, caraca. Me gustaría que pudiera correr permanentemente, pero bueno. Entiendo que es la mecánica del juego y es la que no me puedo quejar por ello. Bueno, puedo quejarme por ello, pero no tengo que aguantar. Eeeh... 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 No. Eeeh... 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 Vale, vamos a ver No voy a darme un manual para volar No tengo que comer nada No tienes que encontrar lo que es más importante En cuanto el dios habló, el viento puso los árboles de un dandelion alto en el cielo Los árboles puso sus vientos, pero el frío estaba demasiado fuerte Dejando a los que se desplazen a la tierra Así se vinieron a la gorgia, donde el viento mostró su fuerza incómoda y incómoda Los árboles puso sus vientos de descanso Y subieron sus vientos de descanso En los ángeles, hasta que pudieron volar libremente en el cielo Para el dios de los animales, les dijeron a decir Se entendí ahora All que necesitamos era un viento más fuerte para volar En respuesta, el dios de los animales le dijo Lo que no lo faltaba era no la venta Pero la coraje Es la coraje que te permitió ser los primeros árboles de este mundo Bueno, muy interesante todo Pero no me has dicho nada sobre las alas Es una historia genial Pero ¿es el manual de la noche realmente escrito en ese estilo? No, ya te dejaré un comentario en otro momento Muchas gracias Vamos a ver que más hay que hacer de visiones Eh... A ver, tengo que... Que Amber preparó un examen de vuelo Especiante para ti También te proporciono un manual de vuelo Y te pedirá Que lo leas antes de tomar la prueba Bueno, venga, vamos a hacer esto Que narices Eh... ¿Dónde tengo que ir? Bueno... Uf... Don Quiera está aquí Que parece Pásate el transportarse Como vamos Una hora y un minuto Vamos bien Eh... Hacia el otro lado Ya no sé ni a dónde voy Corre señor, corre Porque Zimpi está dañado Si no he peleado ni nada No sé Cosas de la vida Zimpi siempre está dañado Como la vida misma, de hecho Zimpi siempre está enfermo Eh... Vamos a aciliar ante Vamos a aciliar ante Bueno, voy a coger cositas Mientras voy y no voy Tengo que subir arriba Pero ya subí Eh... No tengo cual señora esta La vamos a poner así Es mejor No tengo a la señora de la espada grande Que rompe estas piedras Hostia Pero bueno Hago varias hostias con este Y ya está Eh... Tengo que subir arriba, ¿verdad? Que pereza Vale Que al menos están del otro lado Jajajaj Señores enemigos Ignoradme por favor Gracias Que no quiero pelear ahora Quiero hacer la misión Están por aquí Hmm... Muchas cosas para recortar Muy bien Me gusta esto del juego Que las cosas estén por ahí repartidas Y puedas echarte horas y horas y horas Simplemente en recolectar Y que no te aburras Bueno, por lo menos yo no me aburro Buscando los cofres y todo eso Y hay guías Que tendré que descargarme una guía De donde están los cofres Para no andar así Y ya que me aburra Pues coger esa guía Eh... El mapa Mejor dicho de esa guía Y nada Recorrerlo Y buscar todos los cofres Eh... A ver Tengo que subir hacia ahí, ¿verdad? Sí Pues vamos a tomar un chata Por aquí Por aquí Un saltito más Si me da la energía de sobra Pues ya estoy arriba ¿Dónde está? Ven, corre Corre, corre Jejeje Eh... Vale Necesito No No sé qué hay aquí Pero... Ah, joder Me he hecho un problema Y... El bichín ¿Dónde está? Oh, ahí está el bicho Podría subir con eso Y he subido a pata De verdad Madre mía Madre mía Dime que... No es verdad Pues ahí que es verdad Podría haber subido con eso Y he subido a pata Jejeje No seré yo el más inteligente del barrio ¿Verdad? Vale Tengo que ir hacia delante Tengo que dejar de pulsar hacia delante Cuando esté aquí Por más... Más arriba, por favor ¿Dónde estás, bichito? Bichito ¿Dónde está el bicho? Ah, está aquí Vale Yo tengo que ir hacia... Hacia aquí Por aquí está Amber Hola Amber ¿Qué tal? Aterrizando poco a poco Para no hacerme daño Sí Cómo Si Sí Seguido Es un ejemplo Pero no está listo Que no está listo ¿Qué tal? Pai-man 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 No, no es esa historia. Pimermen... Uh... ¿Qué? Me pareció a mí. Tú saltas, abres las alas, y listo. Tiene misterio esto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Vale, vale, vale. Que casi lo lío. No... Mira, yo voy a hablar con ¿Dónde está? Le den por saco. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No sé, vuelvo a la ciudad. Vamos aquí. Punto de teletransporte. Benditos puntos de teletransporte. Uf, jugaré un poco más y luego pararé. Tengo ganas de parar un poco. Por la parte de lo que estáis vosotros viendo, en grabación, pues he estado... Una orina, dos orinas jugando... Bueno, dos orinas no. Pero una hora... Una hora y media, sí. Fuera de cámara. Fuera de lo que grabo. Y la verdad es que estoy algo cansado. Ah, sí, qué bueno. Hey! Here! Over... I'm all set up. Let's carry on. Same deal as before. Glide through the markers, and get to the finish with out stopping in the middle. A ver si llega a la meta sin detenerte. Vale. Vale. ¿Cómo voy a llegar a esa meta? ¿Cómo? A ver... A ver... A ver, ¿dónde está el circulito? A ver, mira, yo me tiro por aquí. Y que le den por saco la vida. ¿Sabes lo que te llevo? Ah, vale, estos no se quita. Estos son permanentes. Ahí, vale, ya lo entendí. Ya entendí lo que tengo que hacer. Es lo que estoy haciendo mal. Ya lo entendí, ya lo entendí. A ver... Vamos a hacer esto. A ver... No me da tiempo. No me da tiempo. He acercado la cámara demasiado. Si no me da tiempo no pasa nada, ¿sabes? Sí, vamos a dejar que pase el tiempo. Voy a empezar lo de cero porque ya se lo que hay que hacer. No pasa nada. Vamos a empezar... No estoy ahí. Tanta, dale. No me caes. No me caes. Vale, hay que ir hacia arriba. Luego la ala. Puñetera estatua de verdad. No he visto cosa más... Tonta en mi vida. Vamos a empezar ahí. Nada, es por aquí para subir. Esto a mí nadie me lo dijo. Vale, y hacia dónde es ahora? De aquella manera, ¿sabes? Vale, vale, vale Ah, vale Tampoco hay que ir por los círculos como tal Yo pensé que sí Pensé que había que atravesar los círculos Resulta que no Van pasar por donde ellos más o menos Aquí está, perfecto Se lo cambiaron para un bunny Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Knights of Favonius received a report From a sister at the cathedral Claiming she saw Raptor Gliding around these parts I thought... Raptor? A known criminal in Mondstadt He always uses a wind glider To commit his crimes So... Wow, he flies fast? So far, we haven't managed to catch him Our plan this time Was to draw him into the cathedral With a precious But he escaped With the artifact Fortunately, one of the sisters Put some secret markings On the artifact But he was too fast And we couldn't even keep Well, if you need help Chasing down a gliding criminal I'm the one for As far as I know He was last seen near spring Leave it to me With us chasing him down together He doesn't stand a chance Exacto, probé Once we got this Raptor guy We'll pick up where we left off But no need to worry Muy, 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 muy Tienes que darme ya la licencia, eh Muy, muy, muy Eh... Pues quiero hacerlo de la vez, rapaz ¿Sabes lo que tengo? What's the hurry? Me apetece hacerlo de la vez Uh, no, no Eh, ¿Dónde es? Ah, es fuera Por eso no tengo puntos ahí ¿Cómo llego yo hasta ahí? A nada lo tengo complicado Voy a subir la torre de arriba A ver cómo puedo llegar hasta ahí No hay tierra para llegar hasta ahí, ¿vale? Ah, mira Tiene un tiempo de hacerse, perfecto Eh... Ah, podría ir por el puente Puedo ir por el puente Y dar la vuelta Vale ¿Dónde está el pilar? El pilar está muy para allá Sí, vamos a hacer eso Vamos a ir por el puente Vamos a dar la vuelta Tardaré en llegar Pero bueno Es que a nado no me va a dar la energía No sé Y planeando tampoco creo que llegue Ay, no me quiero a descansar Y voy a coger esto No quería hablar contigo No sé más luego No quería coger mi lente Ahí, mi semillita Ahí estamos Mis semillitas Tenemos que ir hacia ese sitio Perfecto Usamos el puente Tomamos por aquí atajo Y vamos a Para allá Vamos para allá Vamos para allá A ver dónde es Tampoco lo sé Que está en medio del mar Esa cosa No le fastidies Buf Eo Sí, tiene pecho Está en medio del mar Vamos a acercarnos Poco a poco Por donde podamos Así Ah, no No está en medio del mar Esa Venga, soy tonto Pensé que eso Estaba hacia allá Pero hacia allá Está mi cámara O sea Menos mal que el minimap Me metí que la cámara Y no me entero El retraso que tengo A veces Es enorme Tenía que hacer Cansancio Pero no voy a justificar Mi retraso Eh ¿Puedo romper esto? No puedo coger trigo Vas a coger trigo No sé cómo se utiliza Lo de la prisión ¿No se utiliza? No sé cómo se utiliza Ah, mira vale vale este es punto de fuego de estos entiendo no? entiendo que no hay nada que puedo yo investigar verdad? no entiendo que lo que me ha aparecido en el mapa era esto ah no es esto, vale ah bueno la tercera pista esta ahi delante animal slimes are airborne creatures they don't leave marks on the ground unless someone stumps on one to take off how do we know if this was left by raptor or an animal slime? a strip of cloth with animal markings on it looking at the design and the way it's woven there's a good chance it came from wow outriders have to be textile experts now? it's a harder job than pun if this really belongs to raptor it must mean his win it appears that the elemental markings point this huh well there's only one way to find come on oh what's that? looks like something's going it sounds like there's a battle going on cut that quick vale vamos por allá ehh this is about to find out there's a battle going on where it looks like this is about to find out yeah the battle going on and that's it No, 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 no. Hombre, si cayó del cielo, así porque si, pues, y encima tiene las alas rotas, así que tiene pinta de ser a quien buscamos. Tenemos que ir hacia el campamento, vale, antes de ir hacia el campamento ahí, voy a robarte todo lo que tengas de suministro, sabes. Bueno, todo lo que tengas y todo lo que pueda robarte. Y en los hilly churros, hay un montón de gente muy divertida, también. Dijudiendo de los tipos de windglidos, yo diría que este lot es con Raptor. Pero si eso es lo que pasa, ¿qué están ahí por aquí? Bueno, esta mezcla no puede hacer nada, eso es seguro. Oh, mira donde estamos. El elemento power en el artefacto debe haber worn off. Raptor debe haber sabido que los marcadores darían su posición, en vez de su... Así que cuando el efecto se deshace, él puede hacer su escape. No lo entiendo. Pero también no encontramos el artefacto, lo que significa que Raptor... Eh, ¿qué es esto? Está escondido en algún lugar dentro de este templo. Eh, no puedes dejar que se escape en los 10 a tus nuevos conocimientos sobre planear. Volar es la recompensa del poder. Tengo que entrar, ¿no? Vamos a seguir el mercado elemental. Pues vamos a entrar. Eh, sí, se va a quedar así, creo. Igual puedo cambiar a Amber. Es como tengo combo de fuego, me gustaría fuego y hielo. Vamos a cambiar a Amber. Vamos a cambiar a Amber por este señor. Por la espada china. Y ahora vamos a empezar. Porque así tengo fuego y hielo. Y eso me gusta. Está bien. Congelo, luego quemo. O viceversa. No, de hecho sería congelo. Sí, congelo y luego quemo. Porque si quemo, luego echo hielo, no funcionaría. Bueno. No. Y hielo control, no lo sé cómo funcionaría. Porque no es agua, es hielo. Bueno. ¿Qué puedo hacer si me dejáis, por favor? Gracias. ¿Sólo yo? Entonces, ¿por qué me mandas a coger un grupo o sí solo yo? Ah, vale. Aquí solo puedo. ¿Y cómo se expone que paso desde aquí? ¿Por detrás o cómo va esto? No entiendo muy bien. No entiendo. Es que tiro hacia delante. Pero no puedo pasar hacia allá. ¿Dónde va esto? Ah, vale. Ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Mira que me ha costado entender. Mira que me ha costado entender. Mira que me ha costado entender. Madre mía. Vale, vale. No había visto la en absoluto. Os lo digo de verdad. No había visto el tema de la en absoluto. Vamos a volver a cogerle aquí, hacia arriba. Vale. Vale, es hacia arriba. Si tengo que volver a coger otra vez esto. No entiendo por qué no puedo pelear. De acuerdo. Voy a ir por aquí, esta de aire, luego hacia aquí, supongo que aquí me llevaré más, aquí podréis... Vale, de aquí tengo que ir hacia aquí, aquí tengo que subir, ir hacia aquí, esperar un poco, ir hacia aquí, y aquí hay otra corriente, vale, tengo que marearlos un poco, para que no me den, voy a perder esta corriente hasta que mate a este, vale, ahora vamos a movernos, vamos a tirar aquí, vamos a mantener esta corriente, Ah, vale, ya está, pues no sabía yo que esto era así, al final, y aquí me pregunto si me hubiera quitado a mi personaje, que pasaría, supongo que me lo hubiera puesto igual, porque bueno, me quito a los otros tres, así que... Eh... Bueno, mira Amber, te quité, y no me has afectado en nada. Vale, va a ser congelar y luego quemar, esa es la estrategia. Vale, supongo que tendré que tirar de Amber, ¿verdad? Lo mata, vale, gracias. Aquí que tengo que ir con Amber, bueno, ya veremos. Vamos a probar esta visión que nunca la pruebo, no se ni de que va. Vamos para allá. Eh, esto lo puedo hacer con el dos, ¿verdad? Ah, ya estamos. No se si estos barriles explotan. En algún momento reconoceré a los pacientes que tengo que hacer entonces. Voy a andarme con ojo, o sea, con cuidado de todos. Vamos. Supongo que esto lo podéis ganar y hará cosas, ¿verdad? No tenía pinta. A ver. Vale, tal como pensaba. Vale, tal como pensaba. Y esto. Vale. 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 Vale, vale. Uf. El temor que está fundado está guay. Buena que metan de todo. Que no sea siempre lo mismo. Vamos a apuntarnos Para cargarle el disparo Vamos a tirar ahí Está el disparo cargado Vamos a tirarles aquí Vamos a meterle Y había otro por ahí Ahí está Vale, y falta algo Ah, ahí hay más gente Vale Vale No lo hemos matado, ¿verdad? No Ah, vale, o sea, si lo empujo Básicamente es que no muere No lo veo Tengo que matarlo ahí en delante Como a esto Vale, mira, se acabó lo que se daba Freeze Ah, ah Vale, no, así tampoco va a funcionar, ah, no doy al botón de verla, ahora sí, ahí, vale, sí que ha funcionado la estrategia. Vale, supongo que aquí funcionará también, vamos a probarlo. A ver... Eh, ¿y con el 4? No puedes cambiar el 3. Vale... Pues creo que lo hemos liado, ¿no? No me voy a dejar cambiar. No me voy a dejar cambiar. Ah, vale, que se me ha quitado del servidor. Qué bonito todo. El internet. Ya decía yo que algo está pasando, algo muy raro. Pues tiene pinta de que voy a acabar dejando el vídeo por aquí. Vale, ahí hemos vuelto. Dime que hemos vuelto, por favor. Dime que hemos vuelto, por favor. Me hemos vuelto. Me hemos vuelto. Ay... No puedo jugar. Pues no puedo jugar. El problema de los juegos online, que son online. Eh... Sin nada más que decir, lo dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y a ver si en el próximo vídeo, capítulo, episodio... Eh... Lo próximo que traiga de esto. A ver si conseguimos detener a este señor. A la ver rapaz. A este señor, señor, a lo que sea. No sé qué es. Eh... Ya sé que no se comunica. No sé qué pasa con él. Con el router. Bueno. Nada. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo, capítulo, episodio. A ver si conseguimos capturar a ver rapaz. Y a ver si avanzamos un poco más en la historia. Que me está gustando bastante. Me está gustando el juego. Me gusta la libertad que te da. Y me gusta todo esto. Así que bueno. Hasta la próxima.